Música 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 ¿Qué tal? ¿En serio? Música 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 de que fuera, pues allá, que estaba en una tienda, que lo esperaba, y no pasó, me regrese y hasta aquí quedaste bien. Sí, es que como le digo, me atresaron muchas cosas, entonces por eso me tocó venirme más tarde. Pues me alegra mucho, pues igual, pues como te digo, más que como supuestamente aquí dicen que, que, no sé, así, no están, oye, un poquito nada más. Ah, bueno. Sí. No, pues sí, lo dije que ya te encontré, dije, dime cómo te conocí. Pues bien, ¿no es un avión? Por primera noche. Sí. Yo estuve pensando, pues ahí, soñando, pues con esas palabras que me dijiste anoche, esas llamadas. Ay, no, es que te veo, pone nerviosa, dije. No, pero ya, pues sí, por llamadas no creo. Bueno, es que, sí, personas, sí, pero ya por llamadas, por esas llamadas. Pero no es la primera vez que nos vemos. Eso sí, pero igual, siempre los niños dicen, pues sí, sí, es el toque más bonito que es lo que te enamora. Pues sí, eso. Bueno, pues sí. Qué bonito eso. Sí. Mira, pues, como, me dijiste que tenías exámenes. Sí, tenía. ¿Y cómo te fue? Pues ahí, lo menos, porque, sí, este, como no nos, o sea, no nos. Vamos, que no nos puede ser, que te damos mucho la tarde y vamos a pasar mal. Sí, tienes exámenes. Ah, pues, como no lo había estudiado, de repente me dijeron, ahí está, mi mujer. Pero, a ver, por, digamos. Sí, sí. Sí. No, 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 no. Bueno, para que no te lo ingresemos, yo, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué es eso? No sé. ¿Dónde haces? ¿Sabes que tú me das la puerta? En cada momento, para nosotros, te lo ayúden. Ay, ¿qué es lo que pasa? No, no, no. Ya veo, ¿qué es? Ay, no, 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 no. Me alegro mucho de que te cogí en el examen y bueno, le doy gracias a Dios por que te estáis muy bien. Muchas gracias. Ay, no se te estáis muy adiós magnáticos. ¿Puedo pasar a alguien? Bueno, no es la única persona que se preocupa, porque yo sé de que no quisiera que este secreto que llevamos y yo, se alargue porque a ver que no hay. Otra gente que no entera, lo voy a contar. Dicen que no acaba nuestro amor, lo que sentimos. Bueno, tal vez eso no, pero si se va a acabar, ¿te crees? Bueno, pues el secreto yo creo que no importa, digamos, tal vez alguien nos vea o siempre nos vamos a sentir. Creo que sí. Solo sé que vamos a evitar las cosas. Sí, porque yo, cualquiera. ¿Qué? ¿Qué? Yo. Me imagino. Más con tantos problemas que ha tenido. Claro. No puede ser. 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 Ay, ¿qué pasó a él? Es que él venía. Entonces con él le pregunté. Pero primeramente me encontré a una tal María, la también. Oh, ya. Le pregunté yo a ella. Entonces él, ¿cómo? Estuvimos platicando ahí. Le pregunté del viajero y además después esto vino a cargarla. Me dijo que fuéramos a la tienda. Porque ella me dijo de que lo esperara. Sí. Porque él me muestra. Entonces me dijo, va, que podamos ir parateando. Me dijo de que lo esperara ahí, porque lo estuve esperando. Sí. Sí. Estuve esperando. Sí, es que la verdad es que es un lugar muy solo y peligroso. Pues, no sé. Te podía dar miedo. Pues, como casual. Digamos, no tienes la confianza todavía de vivir. Es por eso y estuve esperando. Ay, holguita. ¿Qué pasa, Ramón? Nada, aquí viéndolo nomás. Yo intentaba, pues, pagarle. ¿Cómo voy allá? Estaba tan justito que vieron. No, nada que ver. Nada que ver. ¿Y eso que yo vio allá? ¿Y qué vio, don Ramón? Una chineadita. No, don Ramón. No, y este era aquel, pues. No, él es mi amigo, nada más. ¿Él de vos? Sí, va que sí. ¿Y qué? De aquí, de cuando en cuando, los amigos, panchineaditos, de abracitos, de las manos. Siempre, don Ramón, si hay una necesidad, pues, sí. No, pero yo los vi bien pegaditos allí. ¿Por qué no me cuentan? Pues, yo no... Ay, la fama que tengo chismosos, pero no es así, ¿cuéntanos? No, don Ramón, usted se ha equivocado. Por lo que yo, se ha equivocado. ¿Por qué? Porque sí, como le digo. No, fíjate que ahí estaba. Tenía yo el palento, ese falso, cuando te vi que venías allá y vi que él iba. Dije yo, este... A ver, este... Esperando a la bolga está. Y cuando vi que llegaron y se abrazaron y todo. Sí, dije yo, oye, este... Porque la verdad, este... Yo andaba siempre al pendiente porque del que vos, este, tenías otro supuesto amor, ¿verdad? Pero no sé si es este... No. 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 Solamente son más amigos. Ajá. Nos dedicamos por llamadas y hay cosas que siempre me piden que la venga a ver. No, me cuéntenme un bequino más. No, ya le dije que hola a un amigo. Y obviamente cuando usted se encuentra con una amiga o amigo, pues... No, pero sí. Puedo ver, hola, hola, aquí va, aquí va. ¿Ah, sí? Pero que la va a enseñar a dieta, no. Cuéntenme, usted, ¿de qué? No, don Ramón, ya le dije. No teníamos nada, que nomás veníamos ahí. A grabar las manos, pero no nos vamos a... A completar las cosas. No, pero, este, porque justamente viene ella a pie. Se juntan con vos. Bueno, él no es de aquí exclusivamente, va. Y... Se ven como que ya estuvieran de acuerdo, podemos decir. No, don Ramón. Simplemente me lo encontré. Quizá venía de ver a mi hermano, porque como son menos amigas, decía yo. Ah, él es amigo de tu mamá, entonces. Sí. Pero tu mamá no sabe lo que está pasando entre ustedes. Es que no está pasando nada en Ra. Ah, si yo lo sé todo. Sí, lo sabe toda vez. Si no se lo explica, porque ya le dije. Fíjate que, bueno, yo por lo que vi, porque yo no les iba a hablar. Me iba a esconder, pero dije, no, ¿para qué? Mejor, pues ven bien que van a contar, no creo que la Olga me lo oculte. Porque, joder, como se los vi bien a carameladita. No, don Ramón. No, yo sé que vos tenés miedo que yo le vaya a contar a tu mamá o a alguien, porque... No, yo confío en usted, pero... Vaya todo, ¿por qué no me contás, pues? Es que no hay nada entre nosotros. No. Yo no les creo, así a las cabales no les creo, porque... De verdad. Porque yo, para mí, pues, están bien, este, bien sospechositos, porque... No. Sí, pues, fíjate que analizándolo bien, mejor, este, no hubiera, no les hubiera hablado, porque hubiera visto, a ver qué más pasaba, me hubiera venir allí a la visiona, pero no, porque yo pensé que... No, pero no. Que lo ibas a aceptar fácilmente, ¿sí? No. Simplemente no hay nada, ya le dije. No hay nada, de nada. ¿No? No valga pena, que tengo una carita sin cara de nada, ya. Es que es mi carita vestida, pero no, pero no. No, no, pero me estás mintiendo, yo sé que me estás mintiendo. No, no le estoy mintiendo. Bien. Pues sí, pues, ¿cuánto tiempo tiene que andar, pues? De andar de amigos, pues, mucho tiempo, pero de andar así como... ¿De novia, de novia? No, 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 nadie. Porque yo hasta pareja que vi que vivo vestida. No, tampoco. No, tampoco. ¿Le gusta el chaval? No, es que yo quería sacar verdad o mentira. No, pero sí. Si de ahí bien se miraba y como de abajo venía el cabal, ojo, cuando se juntaron allí. ¿Y usted para qué quiere saber por dónde? No, porque yo quiero saber allí por qué no estamos aquí entre los míos. Porque si yo ya cuando veo este, ay, ¿dónde la boca ahí está? Pero... Ajá. No sé por qué lo cubren así. No, es que no se lo cubren. Yo sé, por lo que yo sé, ahorita vos no tienes novio. No, no tengo. Aparte de él, entonces... Es que no tengo, don Ramón, entienda, no tengo. No, no, no. En serio, en serio, no es tu novio porque... No, en serio, no, no. Solamente son más amigas. Con la amiga. Es que yo le pedí que... El día pasado, entonces yo le dije, entonces por tenerte mujer, dame tu bolso. No. Pero si yo... Cuando yo iba para abajo, allí pasé bien, está el caminito arriba del empiedradizo. Pero yo no lo vi. No, es que es la emoción. Es que no fue para no ver nada. Ay, no, don Ramón, viera que usted. Me va a pasar mejor recto, mejor cocerío. Más nerviosa de lo que venía, me está poniendo. Ay, ¿por qué venías nerviosa? Porque sí. No, está bueno, no, a mí me gusta. Yo cuando veo dos personas así que se quieren, yo me contento y digo, que vive el amor, digo. Pero lamentablemente ustedes lo están negando. Es que joder, lo estoy negando, por favor. Vamos, no me voy con ustedes. De todos modos, son amigos, no necesitan tanta privacidad. No, no. No, porque si ustedes me den nombre, somos móviles, dejarlos solos, yo me voy, no se preocupen. No, nada que ver, pero si usted aquí juegue con nosotros. ¿En serio? Sí, de verdad. Ya que me voy esto, platicando con ustedes. ¿Uno hace compañía? Sí. Ah, espérate, espérate que yo veo que usted dice, ¿por qué no se buscan por eso? No, nada. No, nada que ver, yo aquí súper contenta, ahí con ustedes dos porque va a compañía mía. Ah, pero yo no soy amigo tuyo, pues. ¿Por qué quieres irte las manos conmigo o qué? No, no para tanto. Pero como, de los amigos. No, ¿y por qué? No hombre, yo te preguntaba si éramos amigos, porque a mí, Sí. Cuando me viste a mí, me viste a un ramo. Puede ser que me asustó, don Ramón. ¿Por qué? Que impresión, querido, que querías que corriera y lo abrazaba. ¿Por qué? Porque si ando todo chugo de mal estado, pero no es para tanto, no tiene su gracia también, va. Ay no, con el dedo, don Ramón, no se puede. ¿Por qué no se puede? No, fíjate. Porque usted, tú, loco. ¿Por qué, vos? Creo que le voy arruinando el momento, a ver. No, pero estoy pensando, ahorita me está llegando el viejo a la mente. Sí, eso. Pero ya pasó, llegó el once, no hay nada que hacer. Hombre, si ustedes quieren, pues nomás díganme que me vaya y no voy. No. Ustedes pueden acompañarme. Sí, eso. Pues sí. Ajá. Ustedes, mejor me voy a ir brillando. Ahí lo vemos al ratito nosotros. No, pues. Va, pues. Va, pues. Mira, veis, me encuentro una amiguita por ahí. Ahí como vos. Si quedan de ustedes amiguitos allí, pues, ya veo que se tratan bien. Ja, 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 qué chistos. Bueno, tuve la decisión de irse, no, pues. Bueno, si nosotros... No había ningún problema, pero... Mira, está diciendo que el autor también es como el champi. Bueno, no sé, la verdad. No sé qué es. 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 Sí. Yeah. No sé qué es. Pues así yo, como al mismo nivel, donde siempre me hemos. Como te digo, que no digas nada, no llaman a nadie, el estar contigo es mi situación y mi momento que no es contigo. Que barbaro, esta romántico me salió. Tu voz, vengo a escucharte. Si he deseado ver, pero después de esas cosas, las carayitas, las carayitas. Esos son poquitos entre ellos. No sabes que no me hago como en China, porque todo el mundo me lo vi. ¿De verdad? No. No, no me gusta. Es muy chiquito. ¿De dónde? ¿Ella? De allá arriba, yo creo que es. Mi corazón. Bueno. ¿Y qué le iba a decir? Ay, por cierto, ayer, mi papá, que ya no te dormí a llamar, se me apagó el teléfono. No hay problema, corazón. Sabes que, bueno, tú sabes que ya, no hemos visto, estamos aquí nuevamente. Tiempo hay. Tiempo, sí. Sabes que, bueno, tengo la paciencia de que tuve un sticker. Tiempo, no me espera. Y hace mucho, pues, ¿qué me acabas de decir? Porque yo, anoche, yo, allí, este, me he venido esperando la llamada, o, 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 o. ¿De qué se cortó la llamada? Sí, cierto, cierto. Y yo me quedé así preocupada también porque dije, no, así a mí que, no, hablar con él no sabí. Pero, sé qué. Pero, sí se me cortó, y vuela, y se me acoyó el teléfono. Y, ya, me quería como mami también llamándome para dentro, que no sé qué. Bueno, entonces hasta aquí te dejo porque me voy a hacer de que alguien me empaye a mover y ahí pueda tener, me dio un gusto el verte. Igual que a mí. Cuádate. Pinteme el bochón porque no me lo vaya a llevar también. No, yo lo doy mañana. Cuédate. Gracias, corazón, cuédate mucho. Vaya, pues igual usted. Mira. Ay, qué lindo día que me pasé ahora por ver al amor de mi vida. Ay, una persona pero súper especial para mí. Ya, igual. Bueno, mejor que suardo aún porque es demasiado como se comporta como uno, pero bueno, me saca la lotería y me importan una persona que está linda. Como, esto va. Ay, ojalá. No, no lo vayas a la tarde o le den rey porque yo guardo, ¿no? Vaya, no está. Ay, no. Ay, más que yo voy a ir a la calle, ojalá, o Ramón no le va a decir a mi mamá. Entonces sí me voy a matar a mí. Ay, no, no. Pues 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 me voy a matar a mí porque... Ay, más que yo voy a ir a mi mamá. Ay, y él no vale, ¡sí seperti eso! Ay, más que yo voy a matar a mí.